Ojo a la información que ha soltado Pilar Eire, porque es muy fuerte, según publica este diario, porque estaríamos hablando de un delito dentro de la Casa Real. O sea, cuando yo lea la información, os vais a echar las manos a la cabeza. Según el diario que vamos a leer, todas estas cosas las ha dicho Pilar Eire. Y lo que estamos hablando, aquí estaríamos hablando de presuntos delitos dentro de Casa Real, de Zarzuela, vamos. Y estaríamos hablando entre la convivencia entre el rey Juan Carlos y la reina Sofía cuando vivían juntos. Y ojo que no es ninguna broma la cosa, estamos hablando de cosas serias. Lo que pasa es que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver la información y cada uno saca vuestra opinión. Yo también os voy a decir una cosa, cuando leo el titular os hablo de corazón. No sé si reírme o tómarmelo en serio. Yo me voy a limitar a informaros, porque la información es muy fuerte y cada uno saca vuestras propias conclusiones. Y me gustaría, por favor, si me respondéis, si creéis que esto es así, pero yo... A ver, yo cojo muchas noticias de este diario. Y este diario coge muchas noticias de Pilar Eire. Entonces ahora, ¿a quién crees? Claro, ahora ponte a buscar el clic donde ella dice... Se supone que dice eso. Yo me voy a limitar a daros la información y cada uno saca vuestras propias conclusiones. Buenas tardes ante todo. Como siempre os digo, quien no esté suscrito, os invito a suscribiros, que ya sabéis que es totalmente gratuito. Mirad el demoledor titular y la información que viene después, que es más fuerte todavía, porque vais a alucinar. Juan Carlos I golpeaba a la reina Sofía con un bastón sin que nadie en zarzuela moviera un dedo. Juan Carlos trató a la reina Sofía con mucho desprecio porque la culpaba por no haberse podido casar con Olgina. Y hay más, ¿eh? Y no solo la engañaba con mujeres. Juan Carlos no dejaba que la reina estuviese por encima de él. Ella se mantenía en el papel de reina consorte. Él mandaba y ella obedecía sin rechistar. Cuando alguna vez se sobrepasaba en actos institucionales, era más protagonista que él o se saltaba el protocolo, el padre de Felipe la castigaba y la golpeaba con su bastón para que aprendiese la lección. Este es solo el principio de todo lo que dice la noticia. Que lo que dice la noticia es pachearse las manos en la cabeza. Y también os tengo que decir una cosa. Si esto que estamos viendo es verdad, no me extraña que la reina Sofía, lo que vamos a ver ahora y lo que estamos viendo, se haya dejado al rey Juan Carlos. Y el rey Juan Carlos al final, ya sabéis, que se fue de zarzuela por todos los escándalos que le salieron, aparte con Sofía no se llevaba bien. Juan Carlos trataba a la reina Sofía con mucho desprecio. Se ha comportado con absoluto desprecio. Se ha reído de todo. La ha llamado tonta y le ha dicho, tú de esto no entiendes. Se ha reído hasta de sus creencias, asegura Pilar Eire en su canal de YouTube. Una vez vino el papá Benedicto, me imagino que se me refiere al rey Juan Carlos, y le dio con el bastón a la reina al creer que estaba mal colocada, cuenta la periodista. Juan Carlos nunca se portó bien con la reina Sofía. Incluso la insultaba. La trataba con mucho desprecio. Un programa de televisión contrató un profesional que le leía los labios y no se atrevió a reproducir lo que le dijo el emérito a su mujer en una ocasión porque le parecía muy fuerte. Ocurrió durante una visita a la Catedral de Santiago, donde el rey tropezó y la reina, de forma instintiva, fue a ayudarlo. El emérito no agradeció ni tan siquiera su ayuda. Le dijo, déjame en paz, coño. ¿Quién te ha dicho que me ayudes? O sea, por eso yo al principio del vídeo me he quedado una cosa más. Yo no sé si creerme todo esto o tomármelo a risa, porque eso de que como que Juan Carlos golpeaba a la reina con un bastón, por un lado te causa risa porque no estás acostumbrado a ver titulares de estos, pero por el otro lado dices, oye, si es verdad, la cosa es seria. Dice, y no solo la engañaba con mujeres, no dejaba que la reina Sofía estuviese por encima de él. Ella se mantenía en el papel de reina consorte. Él mandaba y ella obedecía sin rechistar. Cuando alguna vez se sobrepasaba en actos institucionales, era más protagonista que él o se saltaba el protocolo, el padre de Felipe la castigaba y la golpeaba con su bastón para que aprendiese la lección. O sea, es muy fuerte lo que estamos viendo, es muy fuerte. O sea, si todo esto que estamos viendo aquí resulta que es cierto, o sea, oye, con razón que estén separados, así os lo digo, con razón que estén separados, porque ¿qué mujer aguanta eso, no? Claro, eso en el supuesto de que sea verdad. Porque, vamos, a mí me resulta rara la noticia, también os lo tengo que decir, hay que cogerla con pinzas. Pero yo me limito a daros la información, porque es bastante fuerte y cada uno saca vuestras conclusiones. Ya sabéis también que a Pilar Eire tiene fama de inventarse bastantes bulos. Las cosas, lo mismo digo una que digo otra, pero hay mucha gente que la ve, que cree en lo que ella dice y por eso la ve y por eso, entre otras cosas, también tiene reputación la mujer, hay todo, hay que decirlo. No sé, me gustaría leeros en comentarios qué opináis, comentad, opinad, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.